¿Buscas la máxima deportividad 10 kg en carretera? No busques más, está en el nuevo Kia Sportage. Su diseño y características harán girar cabezas, pero no solo verás la diferencia, la sentirás. Un subcompacto renovado, mejorado en todos sus apartados. Las expectativas son muy altas, pero no defraudarán. Es la búsqueda de la perfección. Gracias Yolanda por tu recomendación. Por cierto, bonito coche. Hoy nos encontramos en la Portellada, famosa por su buen aceite de oliva. Vaya ciercera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sigue este tiempo ventoso, sigue este tiempo frío, fresco, para la época del año en la que estamos, pero por otra parte, bastante normal. Tenemos unas sensaciones térmicas más bajas incluso que las que tuvimos en diciembre y en enero. Y para este fin de semana la tónica va a seguir igual. Vamos a continuar con estos cielos despejados o parcialmente nubosos. Nos despedimos de precipitaciones. Tenemos ante nosotros un fin de semana con tiempo seco. Y las temperaturas, aunque sí que hoy han subido un grado respecto a ayer, se mantendrán en la banda baja. Máximas en torno a unos 12, 13, 14 grados en los lugares que más. Y continuará este cierzo, sobre todo en las zonas más próximas al Valle del Ebro. Sí que es cierto que ya a última hora del sábado y el domingo puede pararse ese viento cierzo del noroeste, sobre todo en las zonas del Matarraña, en el Maestrazgo y en las cuencas mineras. Ello hará que por la noche la temperatura caiga por debajo de 0 grados, pero no esperamos grandes heladas en cualquier caso. Y para finalizar, un refrán que no destaca precisamente por su belleza, pero que dice que marzo, marceador, un día frío y otro calor. Que pasen un buen fin de semana. Guarda muchas sorpresas en su interior para que centres toda tu atención en la carretera. Yo me quedo con su diseño, seguridad y sus 7 años de garantía.